Estas caídas por las universidades de China y por la NLV y estas de las autoridades serán el punto de caída que enfrentaremos en los años por México y el proceso de integración último, ¿verdad? No hay ningún criterio que tenga esa respuesta. Mis sensaciones que estoy en el que tengo revuelto apuntan esa respuesta. Ahora bien, habiendo dicho esto, estamos sujetos para las próximas semanas y meses a un profesor realmente, pero lo peor que nos suele pasar en la mesa de negociador es que esta incertidumbre se vaya al comportamiento del mercado que nos dedique en la negociación. Entonces, creo que es muy importante entender que aquí en esta parte de la negociación tenemos que estar unidos económica y políticamente a pesar de lo que tenemos en la negociación. Porque si los demostradores americanos perciben la idea de que tenemos que apresurar para intentar implicar en las condiciones de la negociación que tienen que ver las elecciones, que van a ser luchando, igual que en el caso de los estudios de la NLV. Me parece que no hay una conclusión final y determinante, más que el enfoque de la instancia de los estudios de la NLV, porque en realidad todo el día de nuestra formación de la reunión es que esa competencia es más sustentida, porque creo que va a cambiar de evolución a mucho más parte de los estudios, entonces tenemos que tener una movida de la institución de que ha llegado la posición del gobierno de la administración. Aquí termino y en las preguntas que se presentan.